Bienvenidos cookies Hoy vengo con un nuevo video Un pooping tutorial En este caso se llama Puchi Puchi Argumidai Se trata de hacer Nuestro propio diseño a base de pipetas Con colores y agua Aquí detrás como siempre tenemos la Información y ahora vamos a abrirlo Pues bien, lo primero que encontramos es La pipetilla Un sobre morado Un sobre verde Un sobre naranja Un sobre azul Un sobre rojo Y bueno, una pequeña guía De los dibujos que podemos hacer Solo vienen por delante, vienen como Voy a girar, creo que es así, no estoy muy segura Unas cerezas, un corazón Unas uvas Esto no tengo ni idea, parece una ranita Y como un osito Pues bien, vamos a empezar En este tutorial vamos a necesitar Agua, como siempre Casi todos estos requieren agua Vamos a sacar la pipeta Y bien, lo primero es cortar Esto Ahora en esta bandeja de aquí Tenemos que echar agua Si os fijáis tiene forma de estrella Y hay que echar agua hasta la segunda línea Una vez hemos echado el agua Tenemos que agregar el contenido de sobre verde aquí Y mezclar bien En este caso no viene cucharada para mezclar Así que mezclaremos con la pipeta Vale, una vez hemos mezclado esto bien Tenemos que coger así Llenar nuestra pipeta Y llenar esto de aquí Tiene que quedar muy bien rellenado Y repartir todo este líquido entre las dos Este a mi me ha venido un poco bollado Entonces no sé si va a quedar muy, muy bien Porque el líquido se va para el otro lado Ahora no está recto Queda más agua en un lado que otro Eso es un enorme fallo La verdad Vale, quedaría así Rellenas Ahora tenemos que volver a echar agua en este Hasta la segunda línea Y tenemos que echar agua en estas tres Que tienen el símbolo de nota musical Hasta la segunda línea Una Dos Y me he pasado Para eso tenemos la pipeta Vale, ahora sí Está todo rellenado de agua Cogemos el sobre naranja No me lo voy a girar para mí Y hay que echarlo con mucho cuidadito Solo en este lado Y mezclamos con la pipeta Oh, que bien huele Cogemos el sobre rojo Y lo echamos en el siguiente cuadradito Y mezclamos otra vez con la pipeta Y por último cogemos el sobre azul Y lo echamos en el último cuadradito Que queda Y mezclamos con la pipeta Ahora con la pipeta Vamos a hacer colores Porque si os fijáis Solo tenemos azul, rojo y amarillo Vamos a coger un poco de azul Y vamos a echar aquí un poquito Y otro poquito aquí Ahora cogemos rojo Y echamos un poquito aquí Y otro poquito aquí Y mezclamos He tenido un lila muy clarito Yo voy a echar un pelín más Vale, ahí tenemos el lila Y lo echamos aquí Y mezclamos Tenemos el naranja Que le voy a echar un pelín más Para aclararlo Y ahora vamos a echar Aquí amarillo Para hacer el verde Un pelín más Esto es hasta que consigáis El color que vosotros queráis Perfecto Ya tengo los colores Mirad que bonitos han quedado La verdad Me han quedado bastante bien Pensé que me iban a quedarme peor Bien Ahora cogemos nuestra base Ponemos los colores aquí Y bueno Me lo voy a girar para mí Y bueno Tenéis cada cuadradito Que podéis hacer pues lo que queráis Yo voy a hacer en este Voy a encajarlo Para hacer las cerezas En este caso cogemos la pipeta La voy a limpiar un poco Porque este cuadradito Es para limpiar nuestra pipeta Y vamos a coger el verde Perfecto Y vamos a poner Perfecto Ahora cogemos el rojo Es dejar solo caer Una bolita Encima de cada Es una cosa muy curiosa La verdad Porque se quedan como ahí Medio Flotando Para este no me voy a usar Ningún tipo de diseño Vale Voy a hacer Lo que yo quiera Voy a empezar con el verde Voy a poner una gotita Ahí Ahora vamos a usar el lila Que aún no lo hemos usado Y es muy bonito Se me ha resbalado la bolita Así que voy a hacerla alrededor Es que es como una gelatina Que va encajando Perfectamente Es de verdad Muy muy curioso Ahora voy a usar el rojo Aunque no nos queda mucho Por las pelitas A mi me hace mucha gracia Como cae Porque es que se acopla Enseguida La bolita Vale Y este sería mi diseño No voy a tocarlo más Porque es que no cabe nada más Vale Una vez tenemos esto así Cogemos el sobre lila Y lo tenemos que echar encima Pues del diseño que le hemos hecho Me da un poco de cosa echarlo No sé que es lo que va a pasar Van cayendo como unos polvos blancos Vamos a echarlo aquí Y bueno ahora cuando queda acabado Os lo enseño Y bien Una vez tenemos esto así Mirad como ha quedado Ha quedado como coagulado Si lo giramos Me da miedo Ahí tenemos los diseños Como podéis ver Vale Pues ahora hay que sacarlo No sé cómo sacarlo Vale Pone que tenemos que ayudarnos De una palita La cual no me ha venido No tengo palita Así que tengo que ir a por Cuchillo o cuchara Un momentito Muy bien Ya he ido a por una cucharita Que más o menos Ya como la pala que viene Dentro de la bolsa Que a mi no me ha venido Y bueno Supongo que tenemos que hacer el borde Yo voy a hacer los dos bordes Es como muy gelatinoso Es algo Un poco raro No sé describirlo Vale Ahora lo voy a girar Bueno No cae muy bien La verdad Se rompe como podéis ver Bueno Supuestamente Pues eso Tiene que caer así Pero es que a mi no me cae O sea No quiere Me ha quedado Muy blando ¡Ah! ¡File! Me ha caído del revés A ver Voy a darle la vuelta Vale Este sería un diseño Mira Que mierdecilla Me está quedando Bueno Me está quedando muy mal Vamos a poner el azul ahí Esto es muy difícil de sacar Es que es como muy gelatina Y como que se rompe O sea Que mal Este parece que se saca mejor Sí, sí Este ¡Ah! Se ha roto ¡No! Bueno Se ha roto ¡Ah! Ay, por Dios Bueno No habéis notado nada ¿Verdad que no? Vale Esto sería el popin cooking Es muy difícil de hacer Se rompe Muy, muy fácilmente La verdad No acaba de O sea Coajap es como una pequeña gelatina Muy blanda Que se rompe Entonces Claro Tenéis que Bueno Lo hacéis así Y ya está Y lo juntáis No Yo no he conseguido que quede mejor Si hacéis puchi puchis Argumi Quiero que me dejéis fotos Que me las enseñéis Porque a mí no me han quedado mejor No parece una cereza Y esto no sé qué parece Y nada Hasta aquí el tutorial de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis que si queréis conseguir Estos dice Abajo os dejaré un enlace A la cajita de TokioTek Para que os suscribáis Porque viene uno en cada caja Si queréis ver otros vídeos Que he hecho sobre popin cooking Os los dejaré aquí abajo También los enlaces Y nada Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Aunque haya sido un desastre final Como siempre Nunca me quedan bien Es raro Y nada Si os ha gustado Regalarme un like Suscribiros aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye